Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola publicó un reportaje con latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, apuntando a una vida de lujos que contrasta con el mensaje de austeridad del presidente, resaltando una casa con valor de más de un millón de dólares donde vive José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, señalando que la mansión era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hacks, una de las empresas petroleras más grandes del mundo y que tiene contratos con el gobierno de López Obrador. El titular del ejecutivo expresó en su conferencia de ayer lunes que Carlos Loret de Mola era golpeador, mercenario y sin principios. Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo, no, ¿dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca, nada más decir, primero que en este gobierno no tienen influencia a mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales. Pero este señor Loret de Mola, que es un mercenario, hizo un escándalo, porque cree que somos iguales. No, no, él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder, no fue capaz de participar en un montaje de televisión, de una señora francesa, era muy amigo de García Luna y desde luego de Calderón, donde ese equipo fue capaz de inventar cuando el terremoto lo de la niña Frida Sofía. Imagínense eso, él inventó en contubernio con malos funcionarios, que ni siquiera les llamo servidores públicos, los servidores públicos de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Marina. Cuando trabajaba en Televisa y eran una potencia, tenían casi de rodillas a todos los servidores públicos. Entonces se quedó con eso Más broso Que hasta me llama la atención Porque no era así Cuando lo conocí Además Es una gente Preparada Más inteligente Que el Rey de Mola El Rey de Mola ya lo dije Es golpeador, un mercenario Sin ideales, sin principios Pero broso Tenía preparación El presidente López Obrador Llamó a que se haga una investigación Sobre estos contratos Pero aseguró que no van a encontrar Absolutamente nada Pues afirmó que no somos iguales En su conferencia mañanera de este martes En Palacio Nacional López Obrador dijo que a Loret no le gustó Que lo haya definido como golpeador, mercenario Sin principios y sin ideales Pues le faltó decirle corrupto El presidente también acusó a Carlos Loret de Mola Y a Claudio X. González De hacer un documental contra los maestros Cuando se aprobó la reforma educativa Que no haya ninguna impunidad Y el escándalo de lo de mi hijo De la renta de una casa Todo esto que difundieron muchísimo Lo mismo si tienen pruebas Que no haya ninguna impunidad 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 Nosotros no protegemos a nadie Yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular De desterrar la corrupción Y como ya lo mencioné De todas esas lacras De la política Que prevalecían El amiguismo El influyentismo El nepotismo No permitir nada De eso Entonces Tratándose de quien se trate Aunque sean mis hijos Pero sí le puedo decir De que No somos iguales Nosotros tenemos principios Tenemos ideales A él no le gustó Lo de Demola ¿Cómo lo definí? Me faltó una palabra Dije que Era un periodista Golpeador Mercenario Sin principios Y sin ideales Me faltó Es un periodista Golpeador Corrupto Eso fue lo que me faltó Mercenario Sin principios Y sin ideales Pero está abierta la investigación A ver ¿De quién es la casa? ¿Qué contratos recibieron De Pemex? ¿Quién nos autorizó? Pues no van a encontrar Nada Absolutamente Nada Pero El escándalo ¿Quién? Este señor que acabo de definir Como otra Finísima persona Claudia X. González Tenemos Tenemos diferencias De fondo Imagínense Claudio X. González Con lo de Demola Pues fueron los que Instrumentaron Toda la campaña En contra De los maestros Cuando la llamada Reforma Educativa Hicieron juntos Hasta una película Un documental Claro Claro que tenemos Diferencias No coincidimos Pero en nada Claro que Que dice González Pues son Más salinistas Que Salinas Su papá Fue asesor De Salinas Se quedaron Con empresas De la industria Eléctrica Socios De Iberdrola Muy molestos Con nosotros Recuerdo Que En una Reunión En el 2006 Con empresarios Estaba Roberto Hernández Y estaba Este joven Claudio X. González Reclamándome Porque yo Decía Que no habían pagado Impuestos Cuando vendieron Banamex Precisamente Y él Enojadísimo O sea No es nuevo Ellos participaron En el fraude Del 2006 Cuando impusieron A Calderón Y les Pagaron Revien De lo que Me acuerdo Les entregaron Aéreo México Después de La elección Del 2006 Antes En el 2000 Fox se le había Entregado Mexicana A Gastón Azcárraga Tenemos Muchas diferencias Y las vamos A seguir teniendo Y qué bueno Qué bueno Porque ya No hay Medias cintas No hay